me invito pero en qué sala está en el skyblocks he entrado en hola hola amigos qué tal cómo estás oh 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 quieto quieto y la chimpas así está mejor el equipo porque así casi no escucha por los electros Se me calla Si, 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 si Ah, llego el manco de Bedwars De Skywars De, de que? De Skywars, si Ay, perro de puta Oye, tranquilo, viejo Pero que violento, hijo Escuchen, escuchen Uy Uy Que puta, pero que? Oro, si rompe la cama adentro, gana Ajá En serio Me van a petar el guasa Como? Se me callan Hola, Orus Hola Le pego, no, pero no me mate, weona Pero que quieres que haga? O puta, si, si, mateme, mateme Casi me caigo Casi me caigo No Ja 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 No me da antes de todo Ah ya no tiene la voz Mamadísima Pero se supone que esta es otra Pongase la de Salmón por favor Salmón Salmón La derecha es esta Oh Si 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 esa esa Me la caramela Me la caramela Y si se canta la de Si se canta la de Pamela Pamela Si Si se canta la de Pamela ¿Cuál es esa? Su Pamela Ja 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 Aye ja 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 se Panornia Uy 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 Se viene oruzco Cómo le gana Jeee marica no toca nos vamos a morir perra que va que tan manco que es hijo de puta como sabes eso que me cae el copy de puta pato calla la gente buenos dias poco no cabrón 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 no cabrón